bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en scam y bueno solamente quería hacer un vídeo pues enseñando unas cosillas lo más básico por así decirlo algo que yo ya he aprendido con mi compil y el cuchillo y bueno como pueden ver al momento de que uno spawnear en scam pues no tenemos absolutamente nada solamente contamos con nuestro camiseta que tiene un hueco y los pantalones que nos dan solamente dos huecos para nosotros poder este digamos empezar a lutear y llevar cosillas y como pueden ver a veces solamente al llegar al exponer puedes buscar al piso y con la f vamos a buscar rocas aquí ya tenemos dos rocas y vamos a ir a craftear aquí automáticamente en la parte derecha dice lista de crafteo se nos va a hacer un cuchillo de piedra muy parecido a lo que es el el deiseta no por así decir y bueno ahora lo que vamos a hacer ya que tenemos esto lo vamos a poner en las manos también tenemos nuestro cuchillo vamos a sacrificar nuestra ropa nuestra ropa y lo vamos a darle a cortar para que se nos haga una especie de y pedazos de tela y cositas así por decirlo bien y le damos también a nuestro pantalón esto con esto vamos a craftear una mochila una mochilita crafteada que nos va a dar un poquito más de espacios para nosotros todo lo que vayamos luteando pues lo vayamos metiendo pues ahí no tenemos que cortar ese también solamente necesitamos tres de estas pedazos de tela grandes los demás tienen que ser pedazos chiquitos ya después le damos a si necesito uno más voy a cortar uno más y lo siguiente que vamos a tratear va a ser una cuerda ya tenemos todo esto aquí listo será a trajear como pueden ver la puerta esta es esta cuerda y le damos a trajear y ahí nos está crafteando ya nuestra nuestra cuerda y una vez que tenemos ahí la cuerda podemos craftear esto que viene siendo la mochilita y ahora van a ver que nos van a dar vamos a tener más huecos que cuando empezamos esto es importante para por ejemplo cuando vas empezando que a veces es difícil encontrarte una mochila o lo que sea pues ya con eso ya con eso llevas este cositas así por el destino un buen espacio vamos a esperar a que se termine de gracia la mochila y ahora van a ver cómo se ve ahí a la mochilita ya crafteada perfecto ya tenemos aquí nuestra nuestra mochila podemos coger el resto de la tela si queremos y como pueden ver que ya tenemos aquí nuestra ahora importante ya que tenemos esto lo siguiente es cortar madera eso lo puedes conseguir no sé si se vaya a poder no se puede no tenemos que buscar un arbusto que nos permita cortar así que vamos a buscar un arbusto ahora vamos a ver en el mapa donde estamos o que vamos a ir a esta en esta dirección no sé que sea por ahí pero creo que este arbusto nos va a dejar cortarlo si le vamos a dar a cortar al arbusto y con esto lo que vamos a hacer es que nos vamos a hacer dos lanzas perfecto aquí como pueden ver tenemos long stick small stick bueno de momento solamente podemos craftear uno pero vamos a ir otra vez de nuevo a crafteo y le vamos a dar aquí a la parte derecha donde dice improvise wooden spear una vez que le damos ahí lo que va a hacer es que va a afilar el palo este y se nos va a hacer solamente un palo picudo una lanza que eso ya nos puede nos ayuda pues para matar a alguien o cazar algún animal para obtener obviamente pues comida y demás dejamos donde tengo esto en el inventario esto lo podemos poner aquí en el 1 y creo que normalmente me gusta llevar 2 vamos a conseguir otra cosa que te puedes comer son los hongos ahí no son los que salen por aquí en el campo en el medio del bosque así encontramos uno perfecto creo que hay una no me lo permite cortar esto si vamos a hacernos otra otra lanza y bueno aquí tenemos la oportunidad de mostrar cómo es que funciona la lanza en contra de los zombies o algo bien pues ya tenemos otro de estos vamos a craftear y le damos aquí perfecto aquí ya tenemos otra y la podemos poner en el número 2 obviamente y esto se desgasta así que vamos a tener que hacer otra navaja después pero bueno de momento de momento está bien y bueno hay unos hongos blancos voy a ver si consigo un hongo blanco para que lo vean que se puede comer porque pues ya saben que de entrada pues el personaje te dice ya tengo hambre y dejó decir aquí está estos son los hongos perfecto estos son los hongos que les digo esos aparecen por donde quieren el bosque simplemente pues le damos ahí a la F y listo no sé si me he comido otro no sé si está aburriado pero bueno oh es que había más había más pues perfecto creo que esta bola también se puede comer no sé que sea esto la verdad no sé pero bueno esto también se puede comer esa bola blanca no sé que sea pero es crunchy y bueno realmente en mi experiencia las casas no tienen digámoslo así un buen look por así decirlo o al menos yo no me he encontrado mucha cosa pero igual bueno no pasa nada este que tenemos otro no no pasa nada este es que las dulcías no igual te puedes encontrar a la mejor una pistolita o que se yo pero bueno de momento ya hemos bebido digo este comido los hongos eso es muy importante y ya tenemos pues mira una arma básica ahí tenemos unos zombies vamos a hacer la prueba si se apachurran el botón izquierdo toma o sea hemos matado al zombie con un palo creo que se puede o sea el puede volver a recoger así que vamos a matar a este otro zombie este va a estar más duro se lo digo en serio toma esto lo he matado de un solo golpe o sea algo primitivo pero que funciona o sea funciona para matar los zombies y obviamente pues si agarras algún jugador ahí que esté todo distraído y que no tenga que no esté muy equipado por así decirlo pues le podemos dar muerte sin ningún problema otra de las partes importantes pues que yo diría es más que nada dirigirse hacia una zona militar ya que las zonas militares pues es donde se encuentra el loot este mejor mira por ejemplo aquí tenemos algo de ropa otra vez que vamos a ver si tenemos por aquí nada recuerden que aquí tenemos una manzana perfecto la ropa que encuentren esa ropa se puede hacer vendajes o es importante que tengan vendajes porque pues en caso de que seamos heridos por algún zombie o lo que sea que nos hayan pegado un tiro o lo que sea pues al menos ya digamos tienes alguna manera de de como de como curarte clavos bueno los clavos creo que te sirven para construirte un un refugio que bueno de momento no lo vamos a construir porque tampoco tengo ni puta idea de como de como hacerlo pero bueno ese es digamos los este lo más básico de como este hacerte la mochila las las lanzas ¿qué más tenemos por aquí? más clavos poca cosa poca cosa mira que son balas del 22 bien esas balas nos pueden servir para algún rifle o algo para un para no sé por qué tengo la maña de hacer esto de mira este un vendaje esto si no lo vamos a llevar porque eso nos puede como he dicho nos ayuda para parar el sangrado ya tenemos pantalones también o sea que no podemos este decir que normalmente evito perfecto tenemos más hueco evito yo las las ciudades pero al parecer han puesto más loot o sea mira esto bien vamos a cortar en racks no sé si se podría craftear un arco creo que no se puede craftear un arco déjame reviso ahora porque si con un palo y cuerda puedes hacer tu arco quizás no lo sé a ver craftear no se puede no se puede craftear nada absolutamente nada bien la primera vez que fue yo spawní cerca de una iglesia me metí y encontré un M1 gran un rifle justo aquí en el altar no creo que vaya a ser el caso de esta vez pero pero bueno aquí tenemos esto estas cosas hay ciertas cosas ya tengo un reino pero es negroso puedes craftear munición también obviamente te pide ciertas cosas como lo son pólvora que es lo que he encontrado ahora he encontrado un poco de pólvora que es esto pues este silo no sé para qué sirve lindo pero bueno ahora les voy a enseñar como este obviamente si es que encuentro todos los materiales necesarios para esto a ver si vamos aquí a craftear podemos craftear munición por ejemplo el calibre 22 aquí te pide esto ya tengo el lead plate tengo el gunpowder te pide metal scrap y te pide también una caja de herramientas teniendo todo esto pues puedes crear calibre 5.6 el 22 algo una munición digamos de un calibre bastante bajo pero que bueno te puede salir rentable en caso de que encuentres algún rifle por ahí o algo interesante aquí viene un zombie la mejor manera es pegar alejarte pegar y alejarte porque si te quedas muy pegado los zombies te pegan unos coñazos incluso puedes comerte al zombie si es necesario y nos podemos luchar de esta manera y bueno como pueden ver toda la la ropa que este tipo tiene veladora zapatos ya tengo zapatos oh mira unos guantes negros creo que tiene luz no lo sé no no tiene luz bien pues estamos en este pueblito la verdad que no tengo ni puta idea que es lo que haga por acá pero creo que voy a dirigirme hacia este lado no lo sé pienso que por acá quizás haya alguna especie de de lugar militar o que se yo puto zombie de los huevos y bueno se ha quedado ahí perfecto bueno nos vamos a dirigir hacia ese lado espero que sea algo interesante que no vaya a ser solamente un polo el mapa aún todavía no me lo sé entero o sea no lo conozco en sí entonces pues también hay que navegar un poco el mapa pues para aprender un poquillo o sea me gustaría decirles que como llegar a ciertos lugares pero de momento pues no a mí ya sé dónde hay unas bases militares por ahí me pregunto si con la navaja en las manos puedes cortar el hongo ¿dónde está la navaja? o si ya la usé toda bueno necesito hacerme la navaja nueva pero bueno de momento vamos a darle así ojalá esto sea una especie de base militar o algo por cierto hay unos campos que se llaman campos de campos de cazadores hay unos pequeñitos por ahí por el mapa regados que tienen pues bastante interesante te puedes encontrar un chalet como chilas armas y demás es importante saber ubicar estos y llegar ahí ya que en las bases militares pues están los robots gigantescos que pues te hacen la vida imposible o sea para llegar a lootear ahí es bastante jodido en este estas en estas casitas pequeñas el otro día me encontré un rifle de calibre 22 así que vamos a ir a revisar solamente echar un vistazo a ver si si de pura suerte mira tenemos el scrap metal que nos pedía para no hay nada y aquí no se puede subir arriba no no si se puede creo que es por acá vamos a dar un vistazo ¿qué es esto? un pedazo de plástico pero bueno no tenemos el rifle así que pues nada pero bueno es digamos son las experiencias que he tenido hasta ahora en estas pequeñas granjas te puedes encontrar pues eso te puedes encontrar una un rifle de un calibre pues bajo pero que bueno que que al final sirve para bueno más clavos nada interesante y eso pues nada simplemente voy a echar un vistazo nada más para para ver que onda ¿no? aquí tenemos más racks que es en algún lugar que no hay que llevar esa ropa ¿qué es esto? oh mira oh no esta es la misma ropa que estaba acá aquí está y aquí este robot que me está ahora mismo observando hay que decirle hola no no se puede decir hola no se puede saludar hello recuerde que estamos como una especie de show de televisión y pues nos andan cuidando somos prisioneros y nos cuidan con las cámaras esas para ver lo que estamos haciendo ya el personaje ya tiene otra vez hambre y le he dado ya unos cuantos hongos pero bueno no pasa nada aquí me marca en el mapa un puntito naranja los puntitos naranjas pues son locaciones casas pueblos que se yo así que vamos a acercarnos a él y ahora nos dirigimos hacia el otro lado que está por aquí cerca ojalá sea un campamento estos ojalá se los digo en serio que nos puede ir bastante bien mira pues es una casita pequeña no sé qué mierda será esto pero bueno hay que investigar mira tiene para subir arriba también interesante pues nada pues tampoco nada bueno pues no tiene para subir arriba pues no sé si para acá vaya a ser una base un campamento de estos de un campamento de cazadores a ver no al parecer no al parecer es una ciudad pequeña oh mira no si es uno de estos lugares que hay al parecer hay una máquina dentro vale vamos a intentar a ver si la podemos burlar es una de estas cárceles primero que nada vamos a buscar un punto de entrada y obviamente como siempre ya saben que no nos vea el robot este es que les digo en serio los robots te fusilan al instante o sea te escuchan varios ya me vio va a tirar aquí en el piso pues aquí lo único que hay que hacer es para donde va este tipo y ya no sabe que estoy aquí papel tape que cabrones que cabrones vamos a esperar que se vaya mientras looteamos otro puto tape tiene que salir mira aquí tenemos una mira oh sí señor mira aquí tenemos una mp5 vamos a ver si lo podemos poner no se lo puedo poner en la mira pero bueno ya tenemos una mp5 sin balas claro mira aquí hay un poco de luz creo que esto es un bunker una mira telescópica balas de 762 ahora vamos a hacer una cosa no 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 esto no lo quiero tirar quiero tirar esto que no lo necesito esto eso 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 vale de momento nada más perfecto hemos encontrado aquí eso es un puto bunker vamos a entrar bien cuando el robot se dé la vuelta justamente pasa ahí tengo que entrar a ese bunker que está ahí para mira oh 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 no no estaba abierta la puta puerta pues nada gente aquí mi pequeño eh video de como enseñarles como craftarse una eh una mochila cositas necesarias para para la supervivencia en el juego de scam y bueno pues hay que practicar para hacerles un tutorial de como sobrevivir a robots así que nada gente en caso de like suscribirse al canal y nada nos vemos en el próximo video gente hasta el próximo chao chao motherfuckers leads a o e a ¡Suscríbete!